Florinda Mesa aseguró que llevará a enterrar las aventuras de la Chimoltrufia a través de su canal de videos. Pronto habrá una serie de la Chimoltrufia y ahí se podrá desarrollar toda una historia con otros muchos actores. Digamos que en YouTube tampoco estoy siendo como los demás, soy una especie de cuentacuentos. La Chimoltrufia está contando lo que le acaba de pasar o lo que le pasó ayer. Bueno, hasta ahorita contó todo lo que ve su situación desde que la dejaron de ver, cuál es su realidad actual. Y a partir del próximo ya empieza a contar sus anécdotas, como diría el hoy madrazo, en 11 y 12. La actriz compartió que tiene muchos proyectos que ofrecer, ya que su mente nunca para de estar creando. Tengo muchos proyectos que se quedaron y mucho en mi mente todavía y mucho en anotaciones, no solo en mi mente, pero desarrollado tengo algunas cosas que es lo que he estado proponiendo. Sin embargo, la intérprete de la popis en televisión no quitará el dedo del renglón hasta conseguir un buen inversionista para llevar su obra de teatro a Broadway, original de Roberto Gómez Bolaños. Yo invertí mi dinero, todos mis ahorros, la gente que trabajó conmigo en Broadway fueron mis primeros inversionistas. El letrista, el arreglista, el productor, el director musical, ellos fueron los primeros inversionistas. La directora era la misma que hacía la coreografía, era directora y coreógrafa. Porque invirtieron su prestigio, porque todos ellos son personas de mucho prestigio, con un currículo muy largo, porque yo gasté, fui a lo grande, invertí bien. Y además hice el camino, con paciencia, que los neoyorquinos deben llevar, porque son muy celosos de sus usos y costumbres en Broadway, es un medio muy difícil. Por eso sé que lo he hecho bien, por eso sé que voy por el buen camino. Y ellos siguen esperándome porque están enamorados del proyecto. Entonces, ellos fueron los primeros inversionistas, yo con mis ahorros. Y pidió a través de nuestra lente a todos los productores, a no ignorar el demo de este proyecto que apunta para ser un gran éxito. Pero eso es lo malo, luego les dejo el video y no lo ven. Pero ya, Sandra, un inversionista. Invertir es como ir al hipódromo, a Las Vegas. Invertir, no necesariamente tienes que invertir, si tienes un puesto de frutas siempre en naranjas. Y el chiste de invertir es diversificar. Pero los que me están oyendo, lo saben. Atrévanse. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias. 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 Gracias por ver el video.